2016. Fusion. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Luces de circulación diurana. Asistencia de frenado. Frenos de potencia. Cámara de marcha atrás. Cámara de marcha atrás. Cámara de marcha atrás. Here's another high-quality vehicle with a Carfax Vehicle History Report. Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.